Son de Florida, Estados Unidos, pero ya se encuentran distribuidas por todas partes del mundo. Lo de Japonesa simplemente un... Esta sería otra pareja, por ejemplo, la gente era muy grande, el masonero. Muy bien. ¿Qué comen? ¿Qué comen? Comen frutas, verduras, vegetales, como pepino, lechuga, muchos nopales, por ejemplo, tomate, papaya. Es lo que comen aquí en el jardín, aquí donde están. En su hábitat van a comer el tipo de vegetación que encuentren ahí, como pastizales, arbustos, hoja de árboles, fruta de árboles que caen por ahí, nopales. ¡Gracias! 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 como mal de Cholo me sale mi sombra no papá mejor te vas a hacer así como con la gente pero sale tu sombra asiento que me salga mi sombra hay que ver no papá no papá no pues dejen el que me da agua y así dio el hombre por el que del hombre mismo y águen amén 초�álaga abragó Gracias por ver el video.